Muy buenas estas en Capitutos, vamos a ver en este vídeo cómo funciona la cuenta remunerada de XTB Básicamente dan un interés anual a tu saldo que tengas sin invertir en el broker Es de un 4,2% en euros y de un 5% en USD Aunque puede ir variando un poco en función de lo que sean capaces de darte a nivel de interés Y si les salga rentable, ¿vale? Tal y como ves aquí, la tarifa de 4,2% en euros y 5% de USD Aplica los primeros 3 meses, 90 días Después baja a un 2% en euros, 2,5% USD ¿Y cuáles son las preguntas frecuentes? Pues por un lado, son fijos o variables Lo que te dije, son variables y pueden cambiar semanalmente Tienes que estar atento, también se te va a notificar si formas parte Y también tenemos por un lado, ¿cuándo se calculan los intereses? Pues se calculan diariamente alrededor de las 23.59 En función entonces del saldo que tengas, se calculan los intereses ¿Y cuándo los obtienes? Pues los obtienes los intereses totales acumulados en el mes Durante los 5 primeros días del mes siguiente En este caso no tienes que hacer nada, simplemente tu capital disponible Es decir, sin invertir, sin el capital que no está comprado, ninguna acción ni nada Ningún activo, pues estará de por sí remunerado Y no existe ningún tipo de mínimo ni máximo para obtener remuneración Y bueno, el tema de los impuestos, ya eso afecta a nivel personal Porque es una ganancia patrimonial, ya depende de tu país, etc. En España es una ganancia patrimonial Y la cuenta, bueno, este tipo de promoción aplica a todos los clientes Así que este es un poco el resumen general Sobre la remuneración o los intereses que te dan en XTB De tu capital disponible o capital en efectivo Espero que te haya gustado y servido Esa información muy rápida y al grano Nos vemos en un próximo vídeo Tienes más vídeos de cuentas remuneradas en la descripción Y otros vídeos por el canal ¡Hasta otra!